En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora Con unos hojasos negros, de veras encantadora Por ahí llegando a los mochis, yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era, me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena, a visitar a sus padres Desde Obregón, Hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito Pero en Santana de plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importa que si es Caborca, Agua, Prieta o Cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo, siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto, no me trajera abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado Es que durmió entre mis brazos, el santo y el río colorado Y al cantarle a sus ocasos Le canto a su lindo estado